La Asociación de Jugadores de Nuestro Fútbol espera que en octubre el Ministerio de Trabajo pueda dar una resolución en cuanto a si debe existir un salario mínimo en el balón pietico. 400 mil colones en los jugadores de la primera división y 275 mil en la segunda categoría es el monto que defiende el Aso Jupro con el respaldo de los futbolistas y cuerpos técnicos. Ya se ha hecho audiencia, ya escucharon a todas las partes y ahora queda decisión del consejo de salario para tomar una decisión. Sería bueno, sí, también, por un número de partidos y ya es un jugador profesional con lo cual ya puede vengar algo más de lo que le puedan pagar. Yo creo que sería bueno porque hay muchos que están ganando tal vez muy menos de lo mínimo o tal vez no están recibiendo nada. Para los dirigentes el tema debe estudiarse mejor, ya que no todos los equipos podrían hacerle frente a una obligación de este tipo. Ellos consideran que debe existir todo un plan que les permita salir adelante con los desembolsos. A hablar de este tema de salarios mínimos debe ir el enfoque por una póliza de fidelidad, una póliza de responsabilidad que tenga cada equipo para respaldar ciertas inversiones. Nosotros somos de la tesis de que tienen que ser por jornada de acuerdo al tiempo que ellos elaboran realmente. No es una jornada ordinaria como un trabajador común y corriente, pero es importante que el Ministerio del Trabajo tome cartas en el asunto. El proyecto contempla que los jugadores menores de 21 años se categoricen de acuerdo a su nivel y experiencia, mientras los mayores de 22 estarían en los 400 mil colones de salario mínimo. En este momento hay jugadores que están en la primera división por los viáticos y alguna beca para sus estudios, situación que desean eliminar en la Sojupro.